Los centros de desarrollo infantil de Esteli fueron dotados de colchonetas, computadoras, refrigeradoras, utensilios de cocinas y material didáctico que son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas. Estamos dotando de 160 colchones impermeables para los niños y niñas de los CDI, que tenemos aproximadamente 500 en el municipio de Esteli, ya tenemos el CDI que está en el municipio de La Trinidad. Van a tener instalaciones de internet en todas las instalaciones. Esta es una inversión de 2.400.000 córdobas de la alcaldía municipal de Esteli. En estos espacios los pequeños son cuidados mientras mamá y papá están trabajando. Estamos agradecidas con el gobierno primeramente por gestionar muchas de las cosas que los niños y niñas utilizan diariamente. En este caso vamos a ser beneficiados con las colchonetas que utilizan niños y niñas para realizar sus siestas. El gobierno del Frente Sandinista en Esteli subvenciona a 8 CDIs. Todos están en óptimas condiciones. En nuestro departamento andamos por los 1.010 más o menos niños y niñas que son atendidos en un centro de desarrollo infantil. Cada educador cuida con mucho amor y cariño a los mimados de la revolución. En estos espacios permanecen desde las 6 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.